¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Marisol Flamenco de Mariestilo.com y en el video de hoy vamos a estar hablando de 5 tendencias que se van este otoño-invierno 2019-2020 Así es que si te gustan los videos de moda y de tendencias te invito para que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo Ahora sí, sin tanto bla bla bla, comenzamos Y antes de hablar de las 5 tendencias que probablemente nos van a decir adiós esta temporada otoño-invierno 2019-2020 quiero darle la bienvenida a todas las chicas que se han unido esta semana a mi casita Me tiene muy contenta el tenerlas por aquí Muchísimas gracias por sus comentarios Gracias por los mensajitos tan bonitos que me están dejando Espero que les guste el contenido del canal y que les gusten los videos que estoy preparando para las próximas semanas porque de verdad que se vienen cosas muy lindas y algunas sorpresas que estoy segura que les va a gustar Y siguiendo con el especial de tendencias que tenemos aquí en el canal Hoy vamos a estar hablando de 5 que probablemente nos van a decir adiós a esta nueva temporada Y digo probablemente porque en este momento son pronósticos Y vamos a comenzar con la primera tendencia que se va a ir esta temporada de otoño-invierno y son las riñoneras Sí, las fanny pads, riñoneras o canguro como le llaman en algunos países nos van a decir adiós Ustedes saben de que estuvieron muy popular algunas temporadas anteriores Este verano comenzó a disminuir y muy probablemente para lo que es otoño y el invierno desaparezcan por completo En lo personal debo decirles que estos bolsitos a mí me encantan porque son una especie de manos libres pero así es esto de las tendencias A veces duran, a veces no tanto Así es que creo que vamos a empezar a guardar las riñoneras La segunda tendencia que dirá adiós esta temporada otoño-invierno van a ser los shorts de ciclistas Sí, esos pantaloncitos cortos que no todo mundo les gustó Esta temporada definitivamente nos van a decir adiós Que como ustedes saben esa es una de esas tendencias que algunas personas aman que otras no tanto En lo personal debo de confesar que yo pequé con un par de shorts nada más de esa tendencia Unos shorts que amé con locura pero que no usé tanto o sea, pensé que los iba a utilizar más pero la verdad es una prenda que no le favorece a todo el mundo así es que es bastante difícil que se mantenga en el Struestyle Así es que creo que le vamos a decir adiós a los shorts de ciclista La tercera tendencia que nos dice adiós son las transparencias Ustedes saben que estuvieron muy fuertes lo que eran bolsas, zapatos, cinturones De hecho aquí en el canal les dejé un video con los pros y los contras de esta tendencia Si no lo han visto se los estoy dejando aquí arriba y también en la cajita de descripción para que vayan y le echen un vistazo Esta es una tendencia que aunque bonita la verdad es que es poco práctica Los zapatos como yo les dije en ese video se ven súper bonitos pero la verdad es que en lo personal no me terminaron de convencer Yo pequé con unos de tacón transparente En cuanto a los bolsos sí debo decirles que pequé y mucho Ustedes ya saben, ustedes ya me conocen pero lamentablemente esa tendencia ha sido pasajera y así como vino así también se irá Y la cuarta tendencia a la que le diremos adiós esta temporada otoño-invierno 2019-2020 son los enterizos o los monos largos como le llaman en algunos países se nos va una de mis prendas favoritas en el armario Y cuando digo que se nos va no quiere decir que automáticamente ya mañana vamos a dejarlo de ver en el street style no Lo que quiere decir es que poco a poco van a ir desapareciendo pero ustedes ya saben cómo es esto de las tendencias todo lo que se va regresa Así es que si tienen por ahí algún enterizo favorito alguna prenda que les guste guárdenla porque estoy segura que en un par de temporadas van a regresar con fuerza Y la quinta tendencia que probablemente nos va a decir adiós esta temporada es el animal print El estampado de animal se nos va a ir poco a poco especialmente el estampado de serpiente Ustedes saben que en las últimas temporadas todo lo que tenía que ver con estampado animal se hizo popular estuvimos viendo estampado de serpiente de vaca de cebra el clásico y tradicional de leopardo el cual ustedes saben de que de alguna forma logra mantenerse siempre en la temporada de invierno así es que yo no les digo que va a desaparecer 100% pero sí que va a ir menguando poco a poco así es que si tienen por ahí alguna prenda de leopardo o de algún estampado animal úsenla porque poco a poco va a ir desapareciendo si al igual que yo son del equipo de las que se emocionaron y compraron cuando tu estampado animal se les cruzó por el camino debo decirles de que debemos aprovechar ahora que todavía se lleva porque este es un estampado que cuando nos emociona lo utilizamos hasta el cansancio pero cuando ya llega ese momento en el que decimos basta también se guarda y regresa a los cajones de nuestro armario y estas son las 5 tendencias que probablemente se van a despedir de nosotros este otoño invierno 2019 2020 como les dije al comienzo de este video este solamente es un pronóstico es decir que todavía no hay nada seguro pero por como viene la fiebre en el street style seguramente se nos van a ir de a poquito déjenme en los comentarios cuál de estas tendencias ustedes creen que se van si están de acuerdo con la selección que les he compartido hoy o si por el contrario ustedes tienen alguna otra tendencia que dicen definitivamente se va este otoño invierno 2019 2020 voy a estar leyendo sus comentarios y dejando muchos corazones porque a mí me encanta dejar corazones y si creen que estoy equivocada con este pronóstico díganme no no le has acertado que yo voy a entender el mensaje manitas de arriba si les gustó este video y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y si no han visto el video con las 10 tendencias más usables para la temporada otoño invierno 2019 se los estoy dejando aquí arribita y también en la cajita de descripción recuerden que ustedes y yo tenemos una cita aquí todos los martes los jueves y los domingos será hasta la próxima les mando muchos besos chao chao